Hola muy bien, aquí Caramelo y estamos en Returnal Madre mía los pelos que tengo, que voy a llegar del gimnasio Estoy todo reventado, todo sudadito Pero bueno, ahora me ducharé en cuanto haga la intro Y haga todos los vídeos del día de hoy Pero bueno, gente, hoy tercer capítulo de Returnal Nos enfrentamos al primer jefe A Pryk Pero algo pasa cuando nos enfrentamos a él Nos mata, pero No como esperábamos Mi gente, un placer y espero que os guste muchísimo Esta serie, hasta la próxima Adiós Con otro alma sí que lo hubiéramos podido hacer Te digo, no sé por qué mierdas no esquivo ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? A ver si esto me hace daño, ¿vale? No, esto no hace daño, vale, vale No, no hace daño Vale, vale De hecho, si te das cuenta, aquí no hay mapa Hay algo aquí ¿Esto qué es? Ah, mira, un esto maligno Cola de alambre Desestabilizador Ven aquí, bichito A ver qué nos ha hecho esto Equipamiento Ah, no tenemos ningún Ah, sí, lo tenemos aquí, vale, vale Mira, lo pongo por aquí para que vosotros lo veáis Reduce la probabilidad de fallo Los obritos soltados desaparecen un segundo más rápido Bueno, mira, bastante mal Un momento Mira, aquí hay una diferencia o algo Vale, vamos a ir No sé muy bien qué significa el tema azul Pero estamos aquí encima Vale, hemos tirado nuestra definitiva O nuestro disparo secundario Tenemos que ir a por... Oh, iba, por Dios Madre, tío Vale, tenemos que ir a por... Ah, por adrenalina, vale Si tenemos adrenalina Hacemos mucho más daño Mucho más de todo Tenemos que ir a matar muchos bichos Y obviamente a conseguir arma, tío Wow Qué guapo He descubierto Una tecnología que... Registra el pasado Qué guapo O una especie de archivo visual Ahora entera tú, vale Los seres conscientes se toparon con la misma fauna hostil Mira Estos son los seres conscientes, vale Esto es la fauna hostil Sí, obviamente pues murieron, ¿no? Esto es para el éter A ver, vamos a mantenerlo pulsado A ver qué pasa Reducción de integreras máxima ¿Y qué me ha dado? Las sobrecargas reducen el tiempo de espera del disparo secundario ¡Uy, qué bueno! Los artefactos son objetos conveni... Vale, esto ya lo he visto Ah, no A ver, este no lo sé Perdón, a este Los artefactos son objetos que proporcionan efectos beneficiosos Algunos tienen efectos pasivos Y otros necesitan requisitos específicos para activarse Puedes llevar hasta un máximo de 15 artefactos Los fallos críticos pueden destruir los artefactos O pueden destruirlos de forma voluntaria En la pestaña de equipamiento de orden, bla, bla, bla Venga, perfecto Let's go Esto que está, mira qué es No se puede dar, ¿no? No, tío Quiero quitarme la mierda Ah, ¿esto lo que hace es que me atrapa? A ver, vamos a probar, ¿eh? No, no me atrapa No me atrapa Se va muchísimo más de presión Lo siento, estaba aquí liado matándome Muchas gracias, compañero Tenemos que ir hacia arriba No sé qué hace exactamente, ¿eh? O sea, ese... eso de ahí Qué guapo esto, tío Mira Los fabricadores Los he usado Qué guapo, tío ¿Hay una más para aquí o es la de antes? Aquí Aquí A ver ¡Uy, qué bien! ¡Uy! La carabina tecnomática Esta es la mía, tú Vale Ahora lo que tenemos que hacer, obviamente, es Como no podemos masearla Porque no la hemos encontrado y tal Intentaremos ¿Hay que poner algo, tú? Ese que baja ¡Opa! No hay llaves, vaya, por Dios ¡Corre! Te mata Vale No tengo llaves para eso Vamos a ir a dirección Vale Esta está cerrada, ¿no? Vale, destruye la vegetación Vale Vale, no pasa nada Porque ahora tenemos este arma Ah, vale Ese no podemos darlo Ah, tío Es que antes me ha pegado una Que te cagas, ¿eh? Vamos a primero a los carabinos pequeñitos Madre, mira que me ha pegado, tú ¡Corre! Vale Hemos pillado vida Perfecto A ver si no podemos matarlo todavía ¿Dónde están los enemigos? Vale, están todos juntos, tío Lo veo Vale, muerto ese Este aún no se puede matar Bueno, aún no se puede matar No sé Tiene el escudo Ah, tiene el escudo ¿Se puede romper el escudo? Dios, qué hostias Baina A ver si se puede romper ese escudo Guau Me quedó un toque, ¿eh? Vale, ya está Nos hemos curado un poquito Corre, viene el toque Por aquí atrás Corre, corre, corre Mierda, tío Me confundo de botón Estoy acostumbrado a otros juegos A darle al cuadrado Y que pegue una voltereta Y aquí le doy sin querer al cuadrado Y pego en la espada, tío Ah, qué pasada Volvemos al ciclo Tenemos esta casa La cual podremos volver a intuyo Cuando matemos al tonto aquel, ¿no? Sí Ese es el TP Vamos a ir a parar al azul, ¿vale? Necesitamos primero las armitas ¿Esto? ¿Qué es esto? Perdón ¿Aquí los hacían? Reconstructor Dispositivo de tecnología para reconstruir fielmente entidades complejas Es que fuerte O sea Necesito seis de éter No tengo ninguno Por suerte, crack Para reconstruir a alguien Fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y, perdón El tema del calendario Si pone que, por ejemplo El lunes jugaremos a Resident Evil 7 Como ya lo hemos acabado Provemos a cambiarlo, ¿vale? Vale, joder Intentado esquivar Ese puede mucho Igual rayo este me encanta, ¿eh, tío? De putos locos Para este se puede matar No lo sé Vamos ahí Vamos dando un poquitito Tenemos que estar detrás De verdad, sí Ese no es Ahí tenemos otro lado aquí No sé cómo va a atacar ahora Tengo que tener cuidado Con el que está detrás mía Que es un pesado de los huevos Vale, a ver Tío, ¿cómo que se mata El que tiene en los escudos? ¿Igual con esto? Vale Con el puto Con la espada Me lo cargo, tío Vale, hemos recuperado Bastante Bastante multiplicador, ¿eh? Perdón Bastante adrenalina Vale, voy a ir al máximo Vamos a cogerlo por aquí De hecho, me voy a ir por aquí Que hay una vaina de esta Mira que bueno Lo he dicho El Resident Evil Resident Evil Lo pasamos hace poco Eh, nos ponen algo lila Ah, eso Madre mía Pues muy bien caramelo Me he pegado Perfecto Pues súper buena idea, ¿eh, gente? Súper buena idea De haber venido a por esto La verdad Me parece imbécil Encima de las puertas Pone Pone como simbolitos a veces Son disparos solamente así Tengo que ver exactamente Qué Significa cada Cada simbolito Hostia, me ha pegado Vamos a Pillar alguna posición Vale Vale De fuera Vale Bien, avanzamos Nivel 1 de Vaina de esta Maestro Disparar Vale Ahí está Vale Vale Si me tengo que pegarle un espalazo Se muere el tirón Perfecto Digo Si cambiamos el arma Con esta ulti que tenemos O con este disparo secundario Podemos hacer bastante daño ¿Eh? Bueno, nivel 2 Vale Piso y mejorada Perfecto Porque esta ulti es bastante buena Tenemos aquí un enemigo Por eso lo estamos viendo Vale 2 con 3 Uy, va Va, va, va Vale, vamos a hacer una cosita Gracias a esta ulti Hay que matar a todos Mira, con esta ulti es Dios, tío Mira, hemos avanzado el 4 Esa ulti es lo mejor, tío Mira, cabrón Se ha glorificado, tío Se ha teleportado Vale, apuntando podemos verle el punto débil, ¿no? Entiendo Sí Se va a teleportar de nuevo Vale Vale, primero en el máximo Vale, bien Vale Hoy va otra vez juntos Vamos a esperar que se haga así Ahí, se me ha gastado la puta mierda esta Le da sin querer, ¿vale? No queda nadie menos para... No me ha pegado, perfecto No queda... Voy, va, muy poquito No me queda muy poquito para la mierda esta Mierda, me ha pegado, tío Vale, apuntando podemos verle el punto débil, entiendo Hostia No tengamos vida, ¿no? Vamos a matar primero al tonto este Vale, a ver Vale, que tenemos choque con eso No podemos apagar esto ahora Vale, menos vamos a sacar a cazar con el árbol, tío Este va a morir ya Este va con 3, pasamos a... 0,6 solo Por enemigo, joder Vale, le da armas, ¿cuál es? Vale, es el mismo arma Ah, pero me quita el proyectil eléctrico La ráfaga eléctrica, tío Ese me gusta mucho Me tiene más cadencia Pero nos mete el proyectil explosivo Ok Mira, ¿veis lo que me refiero? Me animo, ¿verdad? Mira Vamos a... Esta es la que tenemos nosotros Vale, la ráfaga eléctrica La ráfaga eléctrica es la que mete esa descarga Ahí en plan Que pega un montonazo Para mí me parece una chetada Sin embargo, la segunda El proyectil explosivo Tiene mejor arma Porque es de nivel 1 de especialidad Pero, en fin La... Un poco de mierda ¿Qué me ha puesto? Oh, no me ha puesto nada A ver Alberto, muchas gracias Uy, muchas gracias Vítalo por esos 300 vitazos, tío Gracias A ver, ¿qué me ha dado este? ¿Qué me ha dado nada? No Ah, ese sí era este Es que siempre me confundo ¿Cuál es? En estado, es en estado Mira, gente A ver, ¿qué me ha dado? Te permite sobrevivir a un golpe letal Después se desacopla Provoca un fallo crítico al desacoplar Fallo crítico Joder, pues no sé muy bien Si me interesa o no, ¿sabes? Vale, necesitamos curarnos Eh... ¿Qué son? Son como huevos de algo, ¿no? Capullo suserrante Aumenta los efectos positivos de los parásitos Oh, qué bueno A tope, titán A tope Vale, ¿esa qué es? Ah, tenemos este Vale Uh, ráfaga eléctrica Esta es Esta es la buena, gente Porque encima tenemos la ulti que nos gusta Wow Está muy buena ¿Cómo se llama? Carabina taquemática Encima es la nuestra, tío Vale, vamos a ir a por vida Y vamos a por el monstruo este A ver, ¿dónde está? Está a tomar por culo, también te digo Vale, detrás de ahí hay un malo Pero no podemos darle Necesitamos vida Por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, amigo Aumento de daño Uy, qué... Hostia, me mete un 10% más de daño De locos Pues, gente, ahora si me curo Creo que me lo hago, eh Si me han metido estos daños Encima de lo otro me cura De un golpe letal y tal Muy, muy bien, eh Vamos a ir, eh Te digo Ahí tenemos ese Vale, tenemos que mirar Constantemente el mapa, eh Para saber dónde están los enemigos Todos los lados Vale, hay vida Hay vida, vale Hay vida aquí abajo ¿De vista la vida? ¿Esto qué es? Quieta, coño Vale, la vida tengo aquí delante Estoy mirándolo por el mapa Vale, este arma me mola mucho, eh Este arma me mola muchísimo, tío Vale, estoy te roto Ah, vale, sí Vale, sí No, sí No Mierda, imbécil, tío Si no meto el arma a tope O sea, si no disparo a tope Mira, ¿veis eso? Eso pone debajo de la mira Eso es la munición que tiene Ya creemos que vienen los malos Antes de hacer Coger la vida Porque a veces no me matan Está aquí, ¿verdad? Vale, me ha dado bastante vida Me ha dado bastante, bastante Aquí atrás Venga, aquí, amigo Vale, yo diría que ahora Sí que me lo cargo, eh Vale, subimos esto Perfecto Tenemos la vida ahí arriba El caso es como demonios Sube arriba Vamos a ver esto Que nos va exactamente Esfera de interferencia Desestima todas las torretas De una zona Podría cogerla Porque de momento no tengo Otra cosa que pillar, la verdad Llave atropiana Perfecto Vale, tenemos que llegar hasta allí ¿Cómo me he llegado hasta allí, tío? ¿Aquí me mato? No, no A ver Vale Perfecto Debería llegar ahí arriba Para coger esa vida Pero no voy a poder Vale, este es el portal Necesito una llave carmesí De la cual no puedo entrar por aquí Vale Necesito llegar entonces Hacia... Por otro lado Hacia... Hacia ahí, vale Vale, ahora diría que si me lo cargo, eh Al bicho ese Necesito vida Pero como no... Tengo que ir ahí arriba Y no la veo Vale, va a ser por aquí delante Es por aquí Por aquí, perdón Por aquí Ahí va, aquí Vida, aquí Vida, aquí Me cago en Sampito Pato, lo cae aquí 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 Ahora mueren fácil con esto Tiene que haber cargado en vez de ir volviendo Pero se caerán muchos más, tío Simbécil He perdido la vida que tenía antes No me han dado, ¿no? Perfecto Allí hay vida Ah, pero no... ¿Cómo coño llega hacia arriba, tío? Ahí se supone que podría llegar Pero no sé cómo Es el caso Vale, es dispositivo de proximidad A ver, ¿dónde me he ido? Vale Uy, voy a... ¿Puedo ir a hacer este, verdad? Vale Así es como se llega, tío Vale, bien ¿Esto qué es? Diario de exploración Mira Vale Vale Al principio Pensé en fusionar sus sistemas Con los de los seres conscientes Porque quizá las máquinas pudieran arreglarlo Ni las mentes más brillantes De la nave nodriza Lograron imaginar esto No puedo salvarlo La ulti que tengo Puedo desactivar a zorretas ¿Qué ha pasado? ¿What? Me han metido aquí sin querer Me han metido aquí sin querer, tú Mierda Protección de rusia en un 20%, tío No, tengo dos Al tres me mato, eh Míralo ¿Habéis sobre el siguiente fallo es crítico? Su puta madre No 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 La he liado, tío Con esas dos cosas ¿Esto qué es? Ay, encima ya lo tengo, tío Creo, eh A ver Sí Ay, qué bueno, arreglo todos los fallos Me acabo de salvar, tío Me acabo de salvar Estaba literalmente muerto, estaba muerto, tío Estaba literalmente muerto, gente ¿Por qué? Porque el parásito que tengo Lo que me hace es que... El parásito que tengo lo que hace es que Me salva de un Golpe crítico, pero a su vez Cuando me salva de un golpe crítico Me mete un fallo ¿Qué pasa? Un fallo letal, que en el momento que me mete un fallo O sea, en el momento que tengo tres fallos, me muero O sea... Estoy morido Vale, pues... Ahora sí que me lo puedo cargar, tonto ese Ahora sí que me lo cargo, ¿eh? Estamos Esto es la tienda Pues la tienda a la cual Sobrecarga Voy a ver si puedo coger algo, ¿eh? Tengo poco 225 Vía de silfio grande Repara un gran que te da integridad Eso es para curarme Pues me lo pillo Total, si nos matan, morimos y tal Vale, esto es como un curado Vale, vámonos Vale, aquí en principio está el malo, ¿eh? A ver Ah, no, que me queda un poquito Queda al menos un par de ellos más Vamos a ir a parar directamente Tenemos vida También enemigos Vamos a ver dónde están Tenemos uno también a la derecha Vamos a primero por la derecha Cuando vemos al otro Así que nos consigue un poquito de multiplicador Voy a esperar a que el arma... Vamos a recargar con este Vale... Vamos a ir primero Ah, era este solo el que había... No, había otro más Ah, bueno, le hemos quitado mucha vida Perfecto Vale Ahí está el otro Vale, hemos subido el multiplicador Perfecto Recargamos Vale, vamos a pillarlo el truquillo Gente, vamos a pillarlo el truquillico No vamos a caernos Tenemos nivel 2 de multiplicador Vale, tenemos a los enemigos ahora debajo Aprovecha el buff Como dijo nuestro granf Y amigo Woody Vex Vale Tenemos aquí bastante vida Vale, entiendo Mira, me acabo de dar cuenta Que creo que tenemos mucho más vida De la que aparentemente tenemos ¿Sabes? Ey, a ver De hecho tenemos como un plus ahora A ver si cojo esta Mira, sí Nos va metiendo como un pelín de vida extra Cada vez que tenemos la vida al tope ¿Lo habéis visto? Esa vidita Esas rayitas al 3 Abajo Me ha roto por tu casa Vale, multiplicador de activos Vale, pues Let's go Vale, a ver ¿Podemos ir por este? Mira Cógeme, amigo Cógeme Vale Este parece romper 100% Ay, mira He tenido encuentros psicológicos de lo más extraños Con lo que tan solo puede describirse como Ecos visuales de muertes anteriores Al principio los evitaba, pero Tenía que saber más Cuando sigo esos ecos Me llevan hasta un cadáver Ya Ya ni siquiera me sorprendo Ahora es una elección clínica Reacondicionar su equipamiento O vengarlos Esos cadáveres se refieren a cuando encontramos a jugadores Vale, jugadores reales que han muerto ahí Aquí no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, como poder no se puede Pero es por ahí adelante Ah, no Por ahí adelante no podemos ir ¿Cómo mierda avanzamos hasta ahí adelante, tío? Ah, por esta puta puerta atrás, tío Uy, probabilidad de fallo es muy alta Pues no, amigo Lo siento mucho Pero no me la juego Uf Que eso de que pueda morir Y perder lo que tengo ahora A ver, tampoco es demasiado Pero... Me sirve, ¿sabes? Vale, si ahora hay una puerta Tiene que haber una puerta aquí, ¿no? Vale, si hay una puerta aquí Vale Vale, vale, por aquí Aquí hay un TP Ahí va Ah, aumento de protección Vale Entre lo de antes Que nos ha metido daño Y esto que nos mete protección Yo lo veo bastante factible El tema de matar a... Baila de aplicador Vale, es aquí, ¿verdad? Ah, no Joder Te digo, me pienso que estamos aquí Y no Vale, mucho cuidado Vale, tenemos Hacemos mucho daño Un poquito a poco Vale, ese es el tocho, ¿eh? Cuidadito Porque no veo la que pega ese, tú Vale, así facilito Si mantiene la distancia Es facilito, ¿eh? Mira, si no le pegamos en la cabeza En plan, en su punto débil Y esto, parado No queremos... No quiero pegarle la ulti, ¿vale? Vale, viene el 4, perfecto Vale, hay más enemigos Mira, ahí tenemos una arma nueva Pero no creo que la coja, ¿eh? Esta me gusta bastante Tenemos aquí a este Ahora mismo vamos bastante, bastante bien Vale, llevamos más tiempo jugando Ya sabemos las mecánicas Vale Vale, es que ahora me hayas de todas maneras Por probar Ráfaga eléctrica Ua, es... Uy, lo Va a seguir... A ver No es artificial o escupidor Esta no me gusta nada Aunque sea de nivel 2 Daño adicional No me gusta nada No, prefiero a la mía, tío No, prefiero a la mía ¡Hola! ¡Lol! Lo que pasa es que esto era para los multiplicadores Intuye, ¿no? Qué guapo, tú ¡Corre! ¡Corre! Sí, era para los multiplicadores Intuye Teneré como una zona extra, ¿no? Creo Qué bueno A ver si lo menos cargan Antes de que haga cualquier cosa Por aquí Aunque bueno, ya tengo el multiplicador a tope Sí, es para haber multiplicado ¡Uy! Llevé tropianas Qué bueno Vale, ahora sí Aquí tenemos a los tontos los huevos estos Subimos hasta arriba del todo Debe gastarla definitivamente Bueno, sí vamos a gastarla Ese es nuestro disparo secundario Vale Aquí nos cargamos el tiro Vale ¿Esto qué es? Muelle No, no, no Tengo Encima tengo la mierda esa, tío No, eso ni de brazo Vale Gente, ahora sí que sí ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué arma existe? Si es la mía, pero mejorada No No Hicimos otra Vale, gente Nos enfrentamos a él, ¿vale? Mucha suerte a todos Bueno, de esa vez me suerte, sobre todo Y al Por favor En caramelo esquiva, ¿vale? Por favor Por Dios santo, bendito Que empiece el show Ahora sí que me voy bastante Si no puedo ahora Es porque no tengo manos, ¿eh? Vale, quitamos este Vale De momento no me ha dado Perfecto Perfecto Creo que lo bueno Cuando estoy en En Este dash Soy inmune a todo Vale, vamos muy bien Vamos bastante bien Vale Vamos a entrar ya en el segundo Vamos a ver un poco para los laterales Para quitarlo de su alcance Vale Vale, ha muerto una vez Se cura con la siguiente Vale, me ha pegado una Su puta madre Vale Vale, es cuando me ataca Siempre me pilla con el dash, tío Porque me pienso que va a hacer otra cosa, tío Mierda, he fallado Lo que voy a sacar a Melo No te preocupes Me sigamos atacando igualmente Vale Vale, hemos incubado eso Me he curado igualmente Con la ulti que tenía Mierda, tío Si me pilla con el dash En carga, tío Vale Vamos ya por el segundo De nuevo No se ha grabado Deja, tío Deja Me cago un día Me he querido esconder Como una rata, tío Vale Segundo listo Eso creo Vale, segundo listo Lo malo Tenemos demasiada vida Vale, hemos activado el primero Perfecto Vale, venga Vale, si solo me hace esto Oh, no, no, no No, solo me hace esto, ¿no? No, vale Uy, las bolas son más grandes, tú Vale No quiero ir Tendremos para atrás Vale No me hace que ninguna bola de mierda Esta Esto me merece, tío Vale Vale, vamos Caramelo Aguanta Ostias Vale, me ha pecado una vez Tengo vida de sobra No te preocupes Me sobra La mitad de eso Me sobra Mierda Bueno, ya está Ya no me sobra más Vale Ah Ostias, ¿verdad? Tengo la mierda del parásito Qué bueno Gracias Gracias, parásito, tío Gracias, parásito Dejamos los morros Está muerto Tú, vamos a salvar al parásito Vale, va Oh La mierda se ha disipado Y la señal de energía Ha desaparecido Ya ve que arremesí Let's go Tengo un nuevo tipo de mecanismo De apertura Podría interactuar con un tipo distinto De mecanismo De traslocación Qué bueno Qué bueno, tío Estoy súper contento, tío O sea, cuando toda esperanza estaba perdida Un parásito Salva al humano Grande mi humano Digo, grande mi parásito Qué grande, tú Pasa que se ha muerto el parásito Qué pena, tú Recordaremos ese parásito como Eh... No sé ¿Cómo llamarlo, tío? Carmesí No, carmesí No, ¿cómo se llama? Pirot Pirot Vamos a llamarlo ¿Por qué? No sé Se va a ocurrir esa mierda, tío Qué fuerte, tío Cómo que estoy contento Vainas sin alimentar cubo de datos Depósitalo en el dispositivo correspondiente Para desbloquear este diseño de objetos De forma permanente De cara a futuros ciclos Solo puedes llevar uno a la vez No sé qué es, pero... Joder Qué bueno, tío Joder Pitrot Venga, Pitrot me gusta ¿Esto qué es? Depositar cubo de datos A ver qué pasa No sé para qué era, eh Estaba aquí tan emocionado, tío Además, esto es potencialmente beneficioso Concede un 20% de poder de desconcierto Por cada parásito acoplado ¿Y esto es bueno? Bueno, el otro día intenté borrar a la gente Aquí de la consola Que, uf, corto pedico Es, sí, es muy lento A ver Ah, necesita parásito Ah, bueno, vale Te quita parásito Vale Vale Qué fuerte, tío Joder, me encuentro súper aliviado, eh No es coño Vale, estamos aquí arriba Ah, no Bueno, aquí arriba, claro Aquí arriba es el primero Qué raro es esto Qué fuerte, tío Más corta oficial del canal Pitrot Me gusta, me gusta, me gusta Qué guay, tío Oh, me ha salvado Te digo Es que me quedaba Un poco Qué fuerte, tío Me siento Me siento ahora mismo muy humilde, eh Me ha salvado un parásito Para que los otros digan Es que los parásitos son malos ¿Veis? Que parásitos son malos Chaval, son buenos Qué fuerte Ah, bueno, esto está agotado Es para que me meta Protrección Creo que era ese Vale, este es para hacer El TP grande, ¿verdad? Sí, este es el TP grande Tenemos que ir hacia este Vamos hacia Este es el mejor Más cercano Qué fuerte, tío Qué bueno Y ahora es para la izquierda Vaya Tigo, el juego me encanta, eh ¿Sabéis lo malo? Que es el típico juego Que igual en directo No funciona tanto Pero que me encanta Jugarlo fuera de cámara, tío Y no me gusta jugar Fuera de cámara Porque si no se pierde Toda la historia Se pierde todo, ¿sabes? Es lo malo Vamos, yo lo jugaré igualmente, eh La verdad Me puto flipa Aquí tengo dos armas De hecho voy a verlas A ver cuáles son A ver si son la mía Pero con más especialidad ¿Dónde estaba? Hasta debajo Aquí, a ver No Yo quiero la carabina Tiene que ser Mi arma Más La misma ulti ¿Sabes? Porque esta ulti que tengo O esta definitiva Es muy buena No, tampoco De hecho aquí es donde cogí esta arma ¿Dónde voy? ¿Dónde coño he ido? Mira que era complicado perderse, eh Mira que era complicado Porque eran Eran dos puertas, tío He ido con toda la emoción Para la que no era Dame que me parió No, tiene que haber pasado Mira, me mato Me mato, tío No pasa nada, pasa nada Eso no te mata de tirón Eso espero Mira por dónde coño es Porque la estoy liando Es en esa puerta ¿Dónde coño he aparecido entonces? Ah, sí he aparecido aquí ¿Cómo coño he aparecido aquí? Me he ido para otro lado Contario, tío Soy imbécil Esto es la cual, eh Y también te he aparecido aquí Y sé que es lo peor O sea, he ido para lo contrario Tira para adelante, amigo Necesitaría vida ahora, eh De hecho me gustaría subir ahí arriba No, no voy a poder No, da igual No queda otra Vale, vamos a entrar en la puerta de Carmesí Aunque estoy sin vida Coño, a ver Me intuye que era un portal de estos ojos, tío Mira cómo va medio cansada ella Por la vida, qué guapo Tengo que explorar el otro lado ¿Veis? Al tener poca vida Mira cómo va de reventar, ¿sabes? Qué bueno Esto creo que pasamos a otro bioma, ¿verdad? Sí, evidentemente Prácticamente No hemos puesto desbloqueados He cruzado la puerta de teletransporte Según las coordenadas de la señal de transmisión Estoy en la otra punta del planeta Wow Proporciona un espacio adicional para objetos consumibles Oh, qué bueno ¿Me quedará eso para siempre? Sí Mira Mira, para cambiar el espacio, qué bueno Nivel de especialidad 5 Todas las próximas armas ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Todas las próximas armas desbloqueadas ¿Me ha dicho eso? ¿En serio? No me digas eso Joder, perra Mira, estos son todos hostiles Qué guapo, eh Que te pongo aquí Mira, vamos a ver cuál era el monstruo Mira, este era Pryk Este era Así vamos a llamar a nuestro parásito Tú Como este pedazo de bicho Terror indefinido Qué bueno Pryk Así se va a llamar, ¿vale? Nuestro parásito salvador El cual murió Y algún día espero encontrarlo La verdad Vale, que hay vida ¿Esto qué es? Repara una pequeña cantidad de integridad A tope Esa es Uy, lo Espérate, ¿aquí hay vida? Ah, no, bueno Aquí hay vida, entre cuidad Uy, lo Desierto carmesí Qué fuerte La verdad Es un poquito Vale, que hay vida Uy, lo Álvaro Nú V